Actividad yo soy y actividad el puente a la libertad. Este sitio web está consagrado exclusivamente a la expansión de la enseñanza original de los maestros ascendidos según fuera descargada por las dispensaciones dadas por el tribunal kármico para la nueva era, de nombre de IAM Activity, la actividad yo soy, fundada por el maestro ascendido Saint Germain por medio de Guy W. Bayard desde 1930 a 1939 y de Bridge to Freedom Activity, la actividad el puente a la libertad, fundada por el maestro ascendido el Mouriah por medio de Geraldine Innocente desde 1952 a 1961. Importantes aclaraciones sobre la enseñanza de los maestros ascendidos publicada en este sitio web. El grupo yo soy no utiliza el término metafísica para identificarse, somos un grupo o comunidad de la enseñanza de los maestros ascendidos, el grupo, nuestro sitio web, página oficial y grupo de Facebook están consagrados exclusivamente al estudio, práctica y expansión de la enseñanza original de los maestros ascendidos. Las fuentes de las publicaciones que hacemos son las siguientes. Uno en inglés, extraídas de los libros, revistas y panfletos originales de la actividad yo soy, la actividad el puente a la libertad y los escritos de AD Calac. Dos el inglés y español de las republicaciones de el puente a la libertad hechas por The Ascended Master Teaching Foundation, AMTF, fundación para la enseñanza de los maestros ascendidos. Dos en español la que fuera traducida de la enseñanza original en inglés por Jorge Acarrizo y publicada por Serapas Bay Editores Panamá. Grupo Serapas Bay de Panamá, al cual estamos afiliados. Tres ocasionalmente consideramos algunos extractos de libros escritos por medio de las dispensaciones dadas bajo la ley oculta, sociedad teosófica, escuela arcana. Cuatro también ocasionalmente consideramos los libros de Emmett Fox traducidos por Jorge Acarrizo y publicados por Serapas Bay Editores Panamá. Lo importante es la enseñanza descargada por medio de la actividad maestra ascendida y no la organización humana, muchas de éstas aún existen, pero tal y como lo indican los maestros por diferentes motivos algunas ya no cuentan con su radiación, no tenemos relación con las organizaciones aún existentes. No utilizamos ni consideramos mensajes, dictados o canalizaciones recibidos por medio de supuestos mensajeros que no son los autorizados por la gran hermandad blanca. No utilizamos ni consideramos libros escritos por seres no ascendidos en relación a la enseñanza de los maestros ascendidos descargada por las dispensaciones dadas bajo la ley abierta, salvo en el caso de las publicaciones de Werner's Code de la AMFT y los escritos de ADK Lack, esto para evitar tergiversaciones de la enseñanza. Y posturas personales. No consideramos confiables libros de editoriales comerciales que no indican la fuente y que únicamente afirman ser descargados por un maestro ascendido, éstas únicamente buscan vender sus libros sin importarle sea verdadero o no lo que publican y las traducciones no son buenas. No reclamamos ser los únicos depositarios de las enseñanzas de los maestros de sabiduría, pero si queremos dejar claro cuál es la línea de enseñanza que seguimos. Este sitio web está en continuo crecimiento y expansión, se actualiza constantemente. La magna presencia yo soy les guía y bendice hoy y siempre. La importancia de difundir la instrucción de los maestros ascendidos. Que las bendiciones del Cristo cósmico, cuya misión es agitar la luz del alma en los corazones de los hombres para estimular el entusiasmo espiritual dentro de los corazones dormidos, para iluminar y desarrollar la conciencia en cuanto a la manera de usar las leyes de la vida con el fin de ascender esa conciencia dentro de su estado legítimo, sea sobre ustedes. Grande es la oportunidad para aquellos que saben cómo probar su fe. Les traigo la presión de mi llama y rayo para estimular el deseo altruista en el que están ocupados y en el cual hemos invertido nuestra vida. Esto es para familiarizar a la conciencia externa del mayor número de personas con el requerimiento de la hora cósmica. Purificación necesaria. Con el fin de lograr esto, la humanidad de la tierra necesita ser purificada. Esto se hace mediante las invocaciones y direcciones del fuego sagrado, por medio de sus decretos y participación en las clases de la transmisión de la llama, y generalmente por medio de la atracción e irradiación de los poderes de Dios y las actividades de los maestros, ángeles y espíritus ministradores desde los ámbitos libres en Dios. Los grupos entrenados establecidos a lo largo y ancho del mundo prestan este servicio. Servicio de expansión. Con el fin de expandir este servicio, es menester conformar nuevos grupos y expandir los actuales, y a todos estos estudiantes se les debe alimentar, estimular y educar por medio de la compresión de la importancia de la hora. Esta educación puede realizarse por medio de la distribución de la literatura que contiene las palabras y la instrucción de los maestros ascendidos. Esto es especialmente necesario en los canales ortodoxos para aquellos que buscan una mayor iluminación dentro de sus creencias, y cuando se les eduque apropiadamente, ellos avanzarán sobre el sendero hacia el servicio de una naturaleza más espiritual. Cada uno de ustedes tienen ciertos talentos y momentums desarrollados, ciertos regalos y capacidades, cierta sustancia y energía a su disposición. Nadie puede medir la preparación de nadie, salvo uno por sí mismo. Del almacén a su disposición aprovechen los soplos de su corazón, y utilicen su fuerza de vida para difundir la palabra de Dios, para crear la luz del mundo, y para elevar a todo hombre a su más alto desarrollo como un agente contribuyente a la luz requerida para liberar al mundo. Momento cósmico de oportunidad. El campo es amplio, abarca todo el mundo desde luego. Muchas y buenas corrientes de vida han manifestado un interés en nuestro servicio, ellas esperan poder portar la antorcha hacia la llama, la inspiración para obedecer los soplos del corazón. La oportunidad se ofrece, incluso el logro de la ascensión en una fracción de segundo, y luego, el momento cósmico se va. El sensato se mueve con las mareas de la oportunidad espiritual, y está siempre alerta a la citatoria que a menudo viene informalmente y sin los ropajes de autoridad que tanto impresionan al ser externo. Es oportuno que preparen sus mundos y hagan su aplicación pidiendo liberación, financiera, espiritual y en toda forma, de modo que cuando sean llamados, puedan estar preparados para responder en ese momento. Algunos de entre ustedes darán oído a esto. Todos están preparados. No pedimos el celo fanático ni que descuiden el balance requerido para sostener sus requerimientos físicos en este mundo de la forma mediante el necesario dar al César lo que es del César, Mateo 10 y 21, pero les recomendamos la aplicación para hacer más claro su camino, y para proveerlos de antemano con la liberación financiera, moral y de toda índole, para que se avancen en nuestro nombre. Invitación a convertirse en CEO trabajadores de la gran hermandad blanca. En la búsqueda de la paz, el alma del hombre debe seguir la luz interior, la música silenciosa, el perfume esquivadizo del Cristo que lideriza siempre hacia adelante, pero a donde el alma buscadora no puede aún decir. El amor de Dios y el servicio a su Creador los saca a todos de la marisma de la lucha, llevándolos al sendero iluminado donde ustedes conscientemente se desplazan sobre el camino divino. Es el amor el que los sostiene durante los años de búsqueda a tientas, antes de que llegue la plenitud de la luz. Para entrar al mundo de los maestros ascendidos tienen que convertirse en uno con nosotros, en propósito y acción. Maestro Ascendido Kutum y la Edad Dorada, preparando maestros para la nueva Edad Dorada, PAC 137, Serapas B y Editores S.A. Panamá. Difusión de la enseñanza y los libros. Cuando les pedimos algo, es por su propio bien. No olviden, amados míos, que ustedes son la vanguardia de la luz. Por un corto lapso, su responsabilidad será mayor, porque, a través del poder de su radiación, sus llamados están haciendo posible una expansión más amplia de esta actividad yo soy. A través de las transcripciones y de las transmisiones radiales que nosotros estamos abriendo, ustedes encontrarán la puerta abierta a la expansión de la luz y al alcance de la gente que son muy necesarios. Es imperativo que la humanidad sea inundada con estos libros tanto como sea posible, ya que dichas publicaciones contienen la explicación y la aplicación. Mediante la cual todo ser humano puede autoliberarse. Es imperativo que la gente los tenga disponibles para su uso constante. ¿Por qué el intelecto no retienen lo suficiente al solo escuchar la instrucción? A todos les pido, por favor, que no sigan tratando de conseguir más y mayores explicaciones. Tomen lo que se les ha dado, y aplíquenlo con determinación y firmeza. La explicación ya se dio, si tan solo ustedes la entendieran. No permitan que su intelecto siga tratando de procurar diversas cosas, y mantengan la guardia sobre su lado humano, no sea que se les escape y sienta que es más sabio que nosotros. Mis amados, en el servicio que ustedes están prestando, vuelvo a decirles los actuales estudiantes del yo soy que están bajo la radiación de Saint Germain son la vanguardia de la luz, y cada uno debe sentir el coraje de su propia presencia yo soy, con la fuerza suficiente como para aportar esta luz, hasta que se pueda traer más seres humanos a la claridad de esta enseñanza. Luego, ellos compartirán la responsabilidad con ustedes, pero hoy día, el mundo externo no entiende cómo invocar su protección. De allí que la gente esté tan indefensa como si se tratara de niños de pecho. Esta noche les digo que a menos que las personas entiendan su propia presencia de Dios, el poderoso yo soy, sólo podrán prestar una asistencia muy fragmentada. No pueden dar la actividad sostenida, porque tienen que saber que su presencia está encima de ellos desde donde pueden invocar sus poderes a la acción. En tanto que los individuos no entiendan esto, estarán oscilando como el péndulo de un reloj, y pronto se olvidarán de la presencia. Discursos del yo soy del gran director divino, pago 86, Serapas Bey Editores S.A. Panamá. Llamar la atención de la humanidad. Oh, les digo, mis amados, que no hay nada en el mundo tan importante como hacer que estos libros lleguen a tanta humanidad como sea posible. No permitan que nadie sea tan tonto como para pensar que se dice esto con el pensamiento o deseo de vender esos libros. Dios sabe que si estas personas abrigaran tales pensamientos, nunca hubieran dado el paso adelante. A los seres humanos hay que llamarles la atención a la presencia, a Dios, que palpita en sus corazones. En la explicación que tienen frente a sí en esta lámina de la presencia, aún los niños pueden entender con una claridad y poder que les da su liberación. De manera que les digo, amados míos, si desean servir, si desean ayudar a conseguir esta liberación, hagan lo que puedan por ayudar a difundir estos libros y revistas, y a llenar los auditorios donde los mensajeros se encuentran. Invoquen. Decreten. Oh, amados míos, pongan el poder de su presencia yo soy en sus decretos para despejar el camino y permitir que estas transmisiones se escuchen por toda América. Es el medio más rápido para llamar la atención de la humanidad a esta gran presencia. Luego, llamen su atención a los libros a través de los cuales puedan estudiar esta ley, aplicarla y lograr su liberación. Los mensajeros sólo pueden llegar a una pequeña porción de la humanidad en estas clases, aún si los más grandes auditorios se llenaran a capacidad doquiera que vayan. Esta obra no es algo que puede darse en unos pocos días en una o dos conferencias. En una clase de diez días, sólo se puede cubrir una pequeña parte de la enseñanza, pero pueden dar lo suficiente para permitirle a la humanidad entender el poder de la presencia, aplicarlo y conseguir la liberación. Esta es la razón de por qué Saint Germain no ha puesto de manifiesto actividades más profundas de la ley de vida, lo cual fácilmente podría hacer. Es necesario lograr que la atención de la humanidad se centre en esta gran presencia de Dios, hasta que sus llamados sean lo suficiente en cantidad como para poner a América donde esté segura. Luego, los otros podrán seguir, pero no seguirán hasta que primero hagan este llamado. Derramamos un gran amor y profunda gratitud por todo lo que los benditos estudiantes en América han hecho, por sus llamados y esfuerzos sinceros. Oh, cuán profunda es nuestra gratitud para con cada líder en América y el mundo, por su coraje y fortaleza de avanzar y llevar a cabo esto de la mejor manera que lo entiendan, de manera que más, más y más de la atención de la humanidad pueda ser llamada a esta gran presencia de donde viene el poder de liberación y luz. Esta noche, cuando la bendita Lotus transmitió su programa de radio, yo aproveché la oportunidad para amplificarlo con tremendo poder y velocidad, de manera que pueda avanzar y hacer su trabajo por doquier. Me gustaría añadir una palabra de estímulo esta noche por el poderoso llamado que comenzó a vertirse, las ilimitadas legiones de la luz ahora se desplaza a tierra y toda oscuridad humana desaparece. Oh, qué poderoso es esto. Permítenme decirles que actualmente, de manera tangible, hoy comienza ese tránsito de la gran legión de la luz por la faz de la tierra. No lo olviden. Siéntanlo con todo el poder de su ser en pleno. Esa poderosa legión comienza hoy su desplazamiento de un lado al otro de la faz de la tierra, y toda oscuridad humana desaparecerá. Queremos que desaparezca antes de que alguna destrucción llegue a América, debido al progreso hacia adelante que se requiere en la expansión de esta luz. Liberación y la ascensión de miles de personas en América. La guardiana silenciosa y matula alta luz de los maestros ascendidos volumen 1, CAP 7, Serapas B y Editores S a Panamá. Tergiversar la verdad no es la voluntad de Dios. Julio de 1959. Al amado señor Miguel, arcángel de la resurrección de la naturaleza divina en ángel, hombre y elemental. Cantos de júbilo, admiración y gratitud están permanentemente emanando de los corazones de ángeles, hombres y elementales por todo lo que has hecho por su evolución. Seas igualmente alabado en el nombre de la jerarquía, por ser un defensor acérrimo de la fe en la voluntad de Dios. Se ha dicho repetidamente que la enfermedad no es la voluntad de Dios, que ser víctima de la deshonestidad no es la voluntad de Dios, pero no deben ustedes ocuparse únicamente acerca de lo que les pasa o se les hace a ustedes, sino de lo que ustedes le hacen a otros. Robarle a otro los medios que tiene para llevar a cabo un empeño honesto no es la voluntad de Dios, tergiversar la verdad no es la voluntad de Dios, ingenuamente aceptar afirmaciones sin discernir inteligentemente acerca de su verdad o falsedad, no es la voluntad de DLOS. De manera, amable lector que si, en introspección, encuentras que estás haciendo alguna de estas cosas, sabe que no estás haciendo la voluntad de Dios, y arrepiéntete, ya que el reino de Dios está verdaderamente cerca. No hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti es la voluntad de Dios. Tomás Prince, editor. Diario de El Puente a la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, PAC 73, Serapas B y Editores S.A. Panamá. El requerimiento de la hora. El Mouria, enero de 1953. Todos los grandes movimientos mundiales, religiones y actividades, antiguas y modernas, han sido inspiradas por algún miembro de la Gran Hermandad Blanca en cooperación con un individuo espiritualmente sensible encarnado al momento de su comienzo. La evolución del ego divino individual desde la infancia hasta la madurez espiritual, es el propósito subyacente de toda experiencia de vida. La Gran Hermandad Blanca es la representante espiritual de la voluntad de Dios para el planeta Tierra, y a través de sus miembros provee el estímulo hacia el desarrollo divino para el planeta y su gente, mediante la descarga de tremendas fuerzas cósmicas conscientemente dirigidas y sostenidas en la atmósfera inferior donde se desenvuelve el hombre encarnado. Al evolucionar la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere cambios, así como en el crecimiento de la naturaleza las estaciones proveen las condiciones naturales que son de mayor beneficio para su prolífica expresión. Podrá considerarse la descarga de estas grandes vertidas cósmicas como la ejecución de una sinfonía universal, cada religión o actividad con sus miembros representando un acorde o pasaje en el gran todo. A fin de proveer canales para la descarga de estas pulsaciones rítmicas, desde el principio de los tiempos los maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de culto, siempre diseñando los ceremoniales y creencias alrededor de los requerimientos espirituales de la época. El maestro escoge las corrientes de vida que, por naturaleza e inclinación, son las más apropiadas para dirigir las fuerzas espirituales de esa particular hora mundial, para convertirse en centros y radiantes a través de los cuales puedan fluir las fuerzas cósmicas designadas para bendecir a la raza. Esta fuerza es absorbida por las almas de los hombres, y cuando se provee lo suficiente de ese elemento, se prepara un nuevo centro de fuerzas vitales, se instituye una nueva religión, y a un tipo diferente de corriente de vida se le da la oportunidad de convertirse en director de la bendición mundial. Religiones y creencias. Así, cada religión y creencia es una parte rítmica de la gran sinfonía, pero es lamentable que, aunque los maestros trabajan en perfecta armonía, los dispensadores y recipientes de su fuerza de vida a menudo son incapaces de reconocer la unidad de propósito detrás de los acordes principales del canto universal. Si las notas y temas en nuestras composiciones musicales no estuvieran dispuestos a ceder su lugar a los acordes subsiguientes, experimentaríamos las mismas discordias en la expresión musical que el hombre ha experimentado debido a la discriminación religiosa, intolerancia y malentendidos. Los maestros músicos, al recorrer todos los acordes en la escena del empeño espiritual actual, constantemente trabajan hacia la mezcla de las diferentes partituras en un todo armonioso, y la gente de la tierra, que no es más que una parte del gran canto universal, haría bien en imitarlos en sus vidas individuales. En los tiempos modernos, los maestros Kutumi y el Mouriah fueron los pioneros, desde las octavas superiores que tuvieron éxito en perforar el velo de la ignorancia humana y convencer a cierta cantidad de seres humanos acerca de la existencia de hecho de estos hermanos mayores de la raza, utilizando a la afinada Madame Blavatsky como su boquilla. Sin embargo, no basta con que la gente se haga consciente de la presencia viviente de estos maestros, es menester que se dé cuenta de que estos seres emancipados sean autodedicado a la redención de la humanidad mediante el despertar de las conciencias individuales, lo cual traerá liberación de toda índole de limitación humana, incluyendo enfermedad, pobreza, guerras y sí, finalmente hasta la mismísima muerte. Actividades educacionales. Al igual que en todas las actividades educacionales, es lógico asumir que debe haber cooperación entre el estudiante y el maestro. El viejo adagio de que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo es la verdad en esta instancia, y cuando el hombre recibe el privilegio de que le muestre el plan divino de Dios para la tierra y su humanidad, sería sensato de parte de él matricularse bajo el lábaro de estos grandes benefactores y, así, ayudar a promover la evolución expedita no sólo de sí, sino de todo el planeta y sus habitantes. El maestro Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos hace casi dos mil años, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Aparentemente los maestros de sabiduría consideran, según su revelación, que el hombre actual está lo suficientemente maduro como para soportar la verdad cósmica que le permitirá avanzar osadamente a través de la puerta del conocimiento y la iluminación, y entrar a la gloria y liberación de la profetizada edad dorada, amanecer de la cual está ahora mismo iluminando el horizonte en este mundo oscuro. Por tanto, ha llegado el momento en que, de por sí, no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de sabiduría, no es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras, no es suficiente invocar la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana. La necesidad de la hora consiste en aplicar lo que se ha enseñado no sólo en años recientes, sino durante los siglos pasados también. La necesidad de la hora consiste en desarrollar los poderes latentes del hombre a fin de establecer un contacto directo y consciente con estos instructores divinos. La necesidad de la hora consiste en que el hombre se autofamiliarice con las actividades actuales de la gran hermandad blanca. La necesidad de la hora consiste en que cada hombre se vuelva internamente, contacte conscientemente y conecte su conciencia externa con su propio ser crístico, convirtiéndose así no sólo en un centro receptor, sino irradiador también, para toda vida que contacte en su diario bregar. Satisfacer este requerimiento es el servicio que el puente ha venido a prestar. Juan 4 y 12. Diario de El Puente a la Libertad, El Mouria a volumen 1, Cap 19, Serapas Bay Editores S.A. Panamá. Dispensaciones. Amados Tchela siempre en busca de la iluminación sobre su sendero espiritual, invoco a que descienda, hoy, la llama de la iluminación desde el corazón de cada ser divino en el cielo, para que la abiertan en y a través de ustedes ahora. Así, se sentarán en la mesa de los dioses, y tomarán parte de cada sustancia de nuestra luz que, en retorno, será asimilada por su conciencia alerta, expandida a través de sus cuatro vehículos inferiores, emocional, mental, etérico y físico, y luego proyectada sobre los senderos de otros, que todavía caminan en la sombra. Con el conocimiento viene la responsabilidad. El uso de las verdades sagradas de Dios determina la cantidad de iluminación añadida que les será dada. Caminen en la luz. Sean la luz de Dios en acción sobre la tierra, aquí y ahora. En luz yo soy. El Señor Maitreya. Este grupo está consagrado exclusivamente a la expansión de la enseñanza original de los maestros ascendidos según fuera descargada por las dispensaciones. La luz de Dios nunca falla. Derechos de autor, la gran hermandad blanca. La verdad contenida en esta página es para beneficio de la humanidad, divulga su contenido con discernimiento.